y bueno vamos a la segunda parte voy a tratar de tocarlo un poco más lento para que se den una idea de cómo sería tocarlo es difícil tocarlo pero si se puede tocar y bueno ese sería el arpegio y los acordes que acompañan ese arpegio va a ser primero un la menor en la primera parte luego un sol mayor luego un re menor luego un mi con suspensión cuarta que sería de esta forma con un la pero todas las cuerdas todas las notas una cuerda arriba y luego un do mayor y llegaríamos a un mi mayor entonces empezaría ta ¿el ritmo de la canción es como una marcha? Y bueno, como les decía En el primer video, abajo en la descripción Les dejo la tablatura para que lo chequen Vamos entonces a ver lo que ya es la canción Que empezaría He renunciado a ti Un La menor Definitivamente Un Sol mayor He renunciado a ti Un Re menor Y esta vez para siempre Entonces sería He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Te habrás un Mi mayor Te habrás fijado Que no te busco La menor Que pasa el tiempo Un Sol mayor Y no voy por tu casa Do mayor Más que esta un poco alto Disculpen los gallos Que no me ves Mi mayor Por los sitios que pasas Fa mayor He renunciado a ti Re menor He renunciado a ti Mi mayor Repito toda la estrofa para que vean Les pido disculpas por los gallos que me echen Yo lo que trato es Yo lo que trato es transmitirles Las pisadas No el canto Y bueno Sería entonces He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y vamos a la parte del coro Y vamos a la parte del coro Que es pura fantasía La menor Nuestro amor Re menor Ilusiones Sol mayor Que se forjan con el tiempo Do mayor Porque es tanta Fa mayor La distancia entre los Do Re menor Que es difícil Y mayor Que podamos entendernos La menor Y el coro Cambia de letra Pero son los mismos acordes Porque es pura fantasía Nuestro amor Re menor Ilusiones Sol mayor Que se forjan con el tiempo Do mayor Porque es tanta Fa mayor La distancia entre los dos Re menor Que es difícil Y mayor Que podamos entendernos Lo repito ya con el ritmo Para que vean como sería Sería Porque es pura fantasía Fa mayor Ilusiones Que se forjan con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura Fantasía Fa mayor Ilusiones Que se forjan con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Y aquí vuelve A repetir el intro Que la única variación Que tiene Es que al final La última parte Final La toca tres veces A diferencia Que al principio La toca primero dos Luego la toca tres Y en la parte central Otra vez Lo toca esta parte Tres veces Y luego otra vez Vuelve con la letra Que es exactamente Que la primera En cuestión de acordes He renunciado a ti Como lo hace un mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncias El flor lo que es hierba Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Y vuelve al coro otra vez Que es exactamente igual La repetición Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Y así se repite el coro En realidad Es todo lo que tiene la canción Tiene también Unos pequeños requintos Que se los pongo Ahí en la tablatura Para que los sigan Pero son insignificantes Es mejor que vean la tablatura Y que los sigan Para no perder Tanto el tiempo En eso Son detalles Que a lo mejor Hasta no les importan De la canción Yo le pongo Todo lo que le puedo sacar Y este Pero pues no todo Requiere explicación Viendo la tablatura Es más fácil seguirlo Y bueno Si les ha gustado Este video Este Denle like Si quieren apoyar A mi canal Este Suscríbanse Y activen la campanita Si quieren Ver alguna canción Algún tutorial Alguna clase En las clases Lo que trato es De poner Clases Básicas Primero Y iré subiendo De nivel Hasta que puedan Tocar cosas Más complicadas Y que puedan Ustedes sacar Sus propias canciones Mi interés Como les decía Es este De transmitir Mis conocimientos Para que Para que todos Sepamos de hacer Porque la música Yo pienso que Que es un arte Pues Y bueno Este Nos vemos en el siguiente video Gracias ¡Gracias!